bienvenidos guardianes el día de hoy quise pasar rápidamente para enseñarles dónde obtener el paquete de tripulación de la normandía este paquete que está regalando bungee en alusión a mass effect por el n7 el día de mass effect noviembre 7 y que pues hice la respectiva publicación en el canal y algunos me dijeron que no sabían dónde reclamarlo dónde encontrarlo como pueden ver de fondo simplemente hay que ir al eververso y reclamar el paquete que nos entregará un espectro un colibrí y una nave que no es otra que la emblemática normandy sr2 así que guardianes aprovechen que está gratuita vayan por ella y déjenme saber en los comentarios si ya lo tenían si lo habían comprado por plata anteriormente y si no aprovechen que está nuevamente como les dije gratis así que nos vemos en la próxima guardianes no olviden dejar su like compartir y suscribirse hasta la próxima